Objetos de lo más diversos, como candelabros y piezas de bronce, libros que ya no fueron editados, discos de vinilo y otros objetos que tal vez no revisten tanto valor económico, pero que presentan alguna particularidad, atraen cada domingo a los coleccionistas o incluso curiosos que llegan hasta la feria montada en Palma entre Llegros e Independencia Nacional. Un punto ya tradicional por el que pasaron verdaderas reliquias, como vestigios de la Guerra de la Triple Alianza, la Guerra del Chaco, la Segunda Guerra Mundial y otros testigos mudos del pasado. ¿Cuáles son algunos de los objetos más curiosos que tiene en esta oportunidad? Bueno, yo traje esta, que es una caja musical, para mí que data de 1900, ¿verdad? Después, no sé, tengo monedas, billetes, los compañeros tienen. ¿La caja musical, qué precio tiene para la venta? Y el precio, acá está más o menos 2 millones. Entre los objetos más apreciados también se encuentran las monedas y billetes antiguos, tanto de Paraguay como de diversos rincones del mundo. Y son estas monedas españolas que se le dicen más cuquinas, que son de 1.600, 1.700. ¿Qué precio tiene eso para la venta? Y estas son las más caras, digámosle que más caras, pues son de 150 dólares cada una. Y esta es la primera moneda de Paraguay, 1.845, un doceavo. ¿También está la moneda que se había acuñado de estroño? Sí, también. Eso sí. Hay varias denominaciones de la moneda de plata de estroño. Esta, por ejemplo, es la de 300. Después hay una de las más raras que viene así con su estuche, esta es la de 10.000. Esta es la de 10.000. Si bien los comerciantes aseguran que los extranjeros demuestran mayor interés y conocimiento sobre las antigüedades, una legión de coleccionistas paraguayos peregrina cada domingo en busca del objeto deseado. Todos los domingos vengo a mirar. ¿Hay algunos objetos que le llamen más la atención? Realmente lo que me llama la atención son los discos antiguos y algunos objetos de la guerra que siempre encontramos por acá. La cita es la misma desde hace 20 años y aunque haga frío, calor o se desate una intensa lluvia, los anticuarios están cada mañana de domingo en este tramo de la calle Palma.